Yo, 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 brother Ven a recibir Ven a recibir inyección de fe Que me hace cantar y mis manos levantar Ven a recibir inyección de fe No puedo resistir y te tengo que adorar Recibir nuevas fuerzas se eleva un clamor Se acaba con la violencia y la aflicción Levantar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero compartirles hoy nuevamente algo nuevo para cada una de sus vidas Y esperando que en cada uno de sus hogares podamos llegar y darle gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan diariamente Es tan hermoso poder saber de que en sus casas siempre hay alguien que está prestando atención a la palabra de Dios Y bueno, sabemos que hoy hay cosas tremendas que pasan en el mundo Viendo un poco los noticieros Nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos Hay una gran preocupación en todo esto, ¿no? Sabemos que a veces nos preocupa demasiado Tanta maldad sobre la tierra y las escuelas A veces cuando vemos esto nosotros decimos Ay, Dios mío, qué tremendo Y vemos en otros países Vemos que alguien tomó un arma y apunta Otros han matado a varios dentro del aula Y nosotros estamos muy preocupados Claro que sí, hay una gran preocupación La Biblia dice que la maldad del hombre se aumentará en estos años Y lo estamos viendo Y a medida que van pasando los años nos vamos viendo que cada vez es peor Y es cada vez una situación de no parar Y parar de gente que, tanto como el grande, como el joven, como el niño Todos, todos hoy están siendo afectados Y muchos, muchos nos preguntamos Si este mundo sigue y en esta situación ¿En qué va a terminar? Va a ser un caos, claro que sí Va a ser un caos Pero lo que Dios lo dice en su palabra es algo completamente diferente ¿Por qué? Porque dice que Él ha cambiado y cambia la mentalidad de los hombres Nos guarda, nos bendice, nos protege Nos da a nosotros la sabiduría para llevar a nuestros hijos Porque uno de los temas también es que Muchos de los hijos de la gente de hogares Que están perdidos, están mal A veces los padres vienen y nos consultan a nosotros ¿Qué puedo hacer con mi hijo porque está mal? Ha entrado en la droga Ha entrado en el alcoholismo Ha entrado en un estado bastante malo, agresivo Eso es lo que ocasiona todo lo que nosotros estamos viviendo en esta tierra Se han acelerado los tiempos A veces cuando uno piensa hace muchos años atrás Y tan lindo y tan hermoso era poder compartir con la familia Salir a la plaza Yo me acuerdo cuando era niño Compartir un poco con mis padres O compartir así un poco con los amigos Y salir y disfrutar el tiempo Más allá que siempre había y ocurrían algunas cositas Pero que eran como la noticia De algo que nunca ocurría Pero jamás jugábamos un partido contento Salíamos y lo compartíamos Y compartíamos tal vez una gaseosa Pero hoy se ha multiplicado esa maldad Incluso cuando vemos un partido de fútbol Que muchos de ellos no lo pueden terminar ¿Por qué? Porque hay agresión completamente de las barras bravas Y se atacan unos a los otros Es tremendo Mis amigos y conocidos que me están escuchando Es tremendo lo que está ocurriendo Es tremendo lo que está ocurriendo Hay una cosa tan pero tan tremenda de lo que dice la palabra Que es lo que va a ocurrir en este tiempo Y lo está pasando Y aún mayores cosas van a pasar Adelantando en unos años más adelante A veces algunos creen que va a haber solución a todo esto Yo te digo algo La única solución es acercándonos a Dios Y creyéndole a Dios El mundo va a continuar siendo lo que está ocurriendo ¿Por qué? Porque hay mucha maldad Hay mucha competencia Hay competitividad De todas las cosas que existen en esta tierra El hombre cuanto más tiene más quiere El hombre parece que no le agrada Con quien formalizó Hizo su hogar Entonces se va y se va a otro lado Porque dice que él se ha equivocado O ella se ha equivocado Y que no eran tanto el uno para el otro Mire, todas estas son las cosas que están ocurriendo ¿Por qué? Porque lamentablemente se va deteriorando Con el tiempo Todas las cosas se van deteriorando Y si nosotros no sabemos trabajar Viene en este organismo que es la familia ¿Sí? Es una organización La familia es una organización Se va a deteriorar Se va a perder Se van a perder nuestros hijos Los nietos Y aún las generaciones que vienen ¿Por qué? Porque es bastante triste Cuando vemos un niño Que es bien aconsejado En la escuela Los primeros que amenazan Son sus propios compañeros ¿Sí? Entonces llegan a la casa Llegan llorando Dicen Fui amenazado Fui golpeado O fui insultado Algunos hasta Le han dicho No vuelvas más a la clase Porque si vuelves Te vamos a matar Todas estas son las cosas Que están ocurriendo Hay un montón de cosas Que nosotros podemos decir Que no somos extraterrestres Vivimos en esta tierra Participamos de todas estas cosas Hay veces que nos da ganas De ponerlo en función juntos Y salir a luchar y pelear Pero lamentablemente No hay solución para estas cosas Si no es de parte de Dios El hombre que le cree a Dios La mujer que le cree a Dios Las cosas completamente Van a empezar a cambiar En su vida y en su entorno Dios promete guardar a tu generación Dios promete guardar a tus hijos Dios promete bendecir a tu generación Permite Dios que tu generación Sea librada de todos aquellos Que las persiguen ¿Sí? Claro que sí Mire que es algo tan tremendo Mirá que Dios tiene cosas guardadas Y preservadas para cada uno de nosotros Todo esto ha ocurrido por la causa del pecado Se ha aumentado la maldad Por la causa del pecado Nosotros vemos que sin consideración ¿Sí? Se tiene sin consideración al otro ser humano Al parecido que es a él Porque mi hermano que está enfrente La persona que yo veo Es un hermano formado y creado También de la misma tierra Como Dios nos formó a nosotros Es decir que unimos No sé si hablarlo como en parentera Pero hablarlo como Verdaderamente como parte De la creación de Dios Que es lo que más tremendo Y lo que más nosotros vemos ¿No? La dificultad del hombre En este tiempo Entender o comprender Vemos como la ciencia también Ha avanzado Pero también ha entorpecido En otros estados Y en otras formas Vemos como también Hay tanta falta de conocimiento Aunque nosotros tengamos hoy Mayores cantidades de gente Que esté en lugares buenos Como en la medicina Pero la falencia de todas esas cosas Hace entender de que Se va deteriorando con el tiempo Hoy yo te puedo dar un mensaje Un mensaje claro Al corazón Y a la vida De cada uno de los que me están escuchando ¿Estás decepcionado de todo esto? Claro que sí Nos has decepcionado por años Nos ha llevado a nosotros Como a creer que estamos fracasados Pero no estamos fracasados Hay una solución Y esa solución y una salida Se llama Jesucristo Si nosotros le creemos a Él Si nosotros nos acercamos a Él confiadamente Él nos va a dar todas las cosas Para este oportuno socorro Yo te invito a vos Que estás así Escuchándome Estás mirando Que también puedas tener Este mismo encuentro Que yo he tenido hace muchos años Con Jesucristo Que ha cambiado la historia De mi vida Ha cambiado mi casa Ha cambiado mi hogar Ha formado parte De algo muy hermoso Aunque muchas veces La gente no quiera entender Dios es el único Que puede hacer cosas Completamente diferentes Puede cambiar hogares Puede cambiar vidas Puede cambiar mentes Puede cambiar a tus hijos Puede cambiar tu pareja Puede cambiar tu esposo Y tu esposa Puede cambiar Todo lo que está allí Hasta más Hasta Dios puede darte Una bendición tremenda En un buen trabajo Para que todo tu hogar Comience a funcionar Yo te invito a que vos Cierres tus ojos así Donde está en tu casa Y le creas a Dios Y hagas esta oración conmigo Señor Jesús Yo creo Que tu palabra es verdad Y he escuchado un mensaje Y creo que moriste en la cruz Para salvarme Y para darme vida Y vida en abundancia Me arrepiento de mis pecados Te pido perdón por ello Te acepto Jesús Como salvador personal de mi vida Amén Y amén Ven a recibir inyección de fe Que me hace cantar Y mis manos levantar Ven a recibir inyección de fe No puedo resistir Y te tengo que adorar Recibiendo nuevas fuerzas Se eleva un clamor Se acaba con la violencia Y la aflicción Levanta tus manos Recibes la unción Tan solo con pronunciar Esta canción Ven a recibir inyección de fe Que me hace cantar ¡Gracias!